Nena, con sentimiento Comandorón con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Comandorón con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Otra tarde fui a bailar En el barrio La Pastora Y una chica encantadora Me decía en su cantar Si tú quieres caramear Téngase conmigo ahora Vamos a pasar en las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y así te divertirás Vamos, nenas Con sentimiento Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Tomando ron con Coca-Cola Y así te divertirás Ay, dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Tomando ron con Coca-Cola Ay, dice papá y mamá Ay, dice papá y mamá Y así te divertirás Y así te divertirás Fuego 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 ¡Gracias! 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 Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te quiero Sin ti mi vida No tendría sueños Te dan un beso Eso que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Bebida mi amor Alegría mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Medial una es tu linda boca Como horas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Medial una es tu linda boca Como horas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Mi alma Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi vida Mi amor te quiero Sin ti mi vida No tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Hoy quiero sentirte Hoy quiero sentirte Hoy quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Es mi vida mi amor Alegría mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Medial una es tu linda boca Como horas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Medial una es tu linda boca Como horas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos Cielo azul son tus lindos ojos ¡Safo! ¡Rico! Para todos ustedes señores Con esto nos despedimos El show De trompetas de shows en vela Exclusivo para todos ustedes Con ustedes ¡Descargarcía! ¡Descargaría! 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 El sentimiento hecho trompetas señores ¡Descargaría! 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 ¿Qué está pasando, bonito?